Ya, número uno, la mujer de Raúl come peras y la niña, y la niña bebe sangría. Dos, la estación de Valles está muy lejos para que vayas en bicicleta. Tres, compraremos muchos cojines para Luis. Porque ahora están rebajados. Cuatro, cada día amanece más temprano, o eso creo yo y María. Cinco, volverán las oscuras golondrinas, pero no las que aprendieron nuestros nombres. Tres, seis, estoy cansado esta mañana, aunque a José Luis no le preocupa eso. Siete, la lluvia ensució el carro de Paco que había limpiado por la mañana. Ocho, es posible, pero no es probable que Luis y María vayan a la escuela. Nueve, estamos cantando debajo del pino, como si fuéramos animalitos del bosque. Diez, los niños desayunan despacio para que no les regañe su mamá. Once, quiero que venga con Luis. Doce, dime si vendrás para decirle a Antonia. Trece, no me digas que no tienes nada, le diré a José. Catorce, dame lo que me debes. Quince, toma lo que me prestaste, Jaime.